Hay que tener en cuenta que ahora la ola anti-Otahola, ¿verdad? La ola anti-Otahola, pues está tratando de evitar que Alex salga electo para el condado de Miami-Dade. Y quiero que empecemos, caliente, con un muchacho que ha dicho algunas cosas sobre Alex y sobre los cubanos y sobre lo que debemos hacer o no hacer, ¿verdad? En TikTok. Muchacho que tiene bastante influencia en TikTok. Tiene 400.000 seguidores en TikTok, ¿verdad? Y yo quiero que miremos esto que va a decir el muchacho. Tengo dos videos. Uno es este y vamos a ver qué dijo. Por favor, comparte. Dame un like. Mira aquí. Díganme algo de eso. Díganme algo de eso. Voy para allá. Dice él, porque no quiero que se me olvide nada. Dice él varias cosas aquí. Dice él, manda comida para Cuba. Dice él, manda comida para Cuba. Y yo te quiero preguntar, hijo, ¿cómo es que se llama él? Se llama Dayron, creo. Se llama Dayron, ya. Dayron, yo te quiero hacer una pregunta, amor. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que mandar los cubanos comida para Cuba? Tú ves a alguien mandando comida para Estados Unidos. Tú ves a alguien incluso mandando comida para África. Vamos a ponernos... Olvídate de Cuba y de la situación. Tú ves a alguien mandando comida para África. Tú ves a alguien mandando comida para Afganistán, para Pakistán, para Palestina. Vamos a ponernos en la izquierda total. Palestina. ¿Cuántos contenedores de comida salen para Palestina? ¿Por qué ningún país tiene que mandar comida para otro? ¿Usted no tiene tierra? ¿Usted no tiene arado? ¿Usted no tiene dos manos para sembrar comida? ¿Dos manos para pescar los peces? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que mandarle comida a otra gente en otro país? Eso es lo primero. Dice él, deja la silla. Y ahí vamos a entrar después porque él vuelve con el tema de la comida en otro video. Dice, deja la silla. Deja el chisme. Como molesta. Como molesta que uno se siente aquí a criticar el comunismo y los comunistas y los descarados. Como tú. Como molesta y duele. Duele muchísimo. Deja la silla. Es como decirte, cállate. No des tu opinión. No diga las noticias. No denuncies a la dictadura. ¿Verdad? No denuncies los atropellos. Deja el chisme, que es lo que le gusta a los cubanos. Porque los videos que tiene, la mayoría, tienen algunos, algunos, tuve wow, viral. Pero la mayoría tiene poquitos likes. Cuando empiezas a calentar, es cuando se ponen ricos los videos. ¿Verdad? Porque al cubano le gusta el chisme. Y no solamente al cubano, al ser humano en general, español, americano, lo que sea. Porque tú crees que existe la prensa amarilla. ¿Por qué tú crees que existen los tabloides, que incluso se inventan cosas sobre las celebrities? Porque a la gente le encanta. A la gente le encanta saber cosas de los artistas, de los famosos. Y chisme y el brete. Y si se casó, si le pegó los tarros y no. Es así. A la gente le encanta eso. Y Otahora lo que hizo fue matarlos con el dato. ¿Tú sabes por qué? Porque nos atrajo con el chisme y nos mantuvo con la política. Y nos ha convertido en cubanos que nos preocupa. La libertad de Cuba. Eso era algo que antes era impensable. Así en masa. Cien mil vio todos los días. Eso no existía. Era la dictadura quien tenía el monopolio de la atención del cubano. Ay, se me quitan el pasaporte. Ay, si suben el pasaporte, si suben la libra, si bajan la libra, si puedo ir, si no puedo ir. Si ahora tengo que llevar. Ahora no hay zapatos, no hay blumen, no hay ventilador, no hay nada. Oye, yo me acuerdo que yo tenía una tía en España que iba para Cuba con sopitas. Sopitas. Con sobrecitos de sopitas. Sobrecitos de puré de papa. Con jabones. Y uno se quedaba. ¡Puré de papa! Dice él, deja el chisme. Bien. Y dice una oración. A los jóvenes cubanos que están presos. Y lo dejan en el aire. ¿Qué pasó con ellos? No, dice. Lo suelta ahí como el que no quiere las cosas. Como para mencionar. No sé si es que se refiere a que se le mande la comida a ellos. No entiendo. Y después dice, alcalde soy yo. Alcalde es él. Dice, alcalde soy yo que no critico. Fíjate que si lo que les duele es que uno les ponga el dedo a los comunistas. Que no critico. ¿Quién te dijo, hijo? ¿Quién te dijo? Yo tengo la libertad de criticar. Tengo la libertad de denunciar lo mal hecho. Porque aquí no se hace una crítica, una mera crítica. Eso ni Otavola lo hace, ni ningún youtuber lo hace. Una mera crítica. Decir, ay, no lo sé. ¿Qué mal lo haces? No es algo sencillo como, me molesta que tengas un carro verde. No. Paras ahí todos los días, tipo tú, que tienes 400.000 seguidores. Y no dices ni pío por ese pueblo. Que dices que tú apoyas a los cubanos. En ese video dice, yo apoyo a los cubanos. ¿Desde cuándo apoyar a los cubanos? Es callarse la boca. Es ir a Cuba a llevarle el ron al abuelo, a la tumba del abuelo. Y regresar y estar hablando mierda todo el día en el TikTok. Mierda que no le importa a nadie. Mierda que no hace bien a nadie. Entretienes, entretienes. Pero tú apoyas a los cubanos. Si los cubanos se están muriendo de hambre. Los cubanos están protestando todos los días. En cada rincón de Cuba, en cada cola, en cada barrio. Los cubanos han salido a protestar. Lo que pasa es que les cortan la internet, les cortan la luz, les cortan el agua, les cortan todo. Y viene a salir 24, 48 horas después y no se puede encender la llama del 11 de julio. Ellos saben que se encendió así. Porque al momento se pasó la información. Y fíjate si es así. Que ellos, a la gente le dicen que ellos pudieron reprimir el 11 de julio por los youtubers. Que estábamos diciendo dónde estaban las protestas. No, no, no. La gente se levantó por eso. Por los youtubers. Porque vieron, a través de nosotros, vieron que había otras ciudades de pie. Y que no paraba la protesta. Y que no paraba la protesta. Por eso todo el mundo pensó que ese iba a ser el día de nuestra independencia. De hecho, muchos pensamos que el 11 de julio es el día de nuestra independencia. Porque es el día que muchos cubanos se sintieron libres. Y fíjate si fueron todos los cubanos y muchos más de los que se han contado. Que ellos han sacado medio millón de cubanos por Nicaragua, por aquí, por allá. Y todavía la gente sigue protestando. O sea, que ellos no han podido sacar toda la gente del 11 de julio. A la calle. Que salió a la calle. Del país no los han podido sacar. Entonces hay que aguantar a este tipo de fenómenos. Óyeme, que es muy casual. Esto no es mandado. Esto no es presionado por la seguridad del Estado. No, 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 no. No, para nada. Para nada. Esto es casualidad. Casualidad. ¿Viste? Estoy un muchacho espontáneo. A mí no me van a decir que esto es seguridad del Estado. No, 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 no. Para nada. Muchacho que de la nada sale con el discursito. Pero eso no fue todo. Esto no fue todo. Hay alguien que creo que en ese video le pone, y repite conmigo, Díaz Canel Singao, que no te escucho, bro, y te quedaste mudo. Y él le va a responder a ese video, a ese comentario, con este otro video. Aguantense, porque ese está bueno, 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 el videíto de este. Y repite conmigo. Díaz Canel Singao, chobro, te quedaste mudo. Mudo te vas a quedar tú, después de la respuesta que te voy a dar yo ahora. Mira, ahora no me vayas a borrar el comentario. Este que está aquí, te va a pagar el pasaje. Te va a rentar un carro en Cuba. Te voy a pagar la comida. Te la voy a dar en la boquita en Cuba. Pero tú tienes que decir eso en Cuba. Adelante de mí. Y después que tú digas eso, yo voy a creer en ti. No te me quedes mudito en Cuba. Y respóndeme lo que yo te estoy diciendo. Yo te voy a pagar el pasaje. Te voy a pagar la comida ya. Te la voy a dar en la boca. Te voy a pagar el carro. Te voy a... Tranquilo, compadre, que me va a subir la presión. Mira esto. Pero este tico está loco. Tú y los que piensan igual que tú. Son unos manipuladores. Son unos ventajistas. Que nunca hicieron nada en Cuba. Y nunca van a hacer nada. No es para Washington. Es para Cuba. Es para Cuba. El que quiera libertad de verdad. Que saca un pasaje. Que la están viviendo allá. Que haya pagones. Que no hay transporte. Que no hay gasolina. Que la comida está metida. Que el sol te mata. El calor te mata. Hay que liarla allá con los cubanos. Lo fácil es decir desde aquí. Hablar. Hermano, que yo repito contigo. Todo lo que tú quieras. Vamos a repetirlo en Cuba. Tú y el que te manda a ti a poner esto. Cuando yo a ti te sientas preparado. Y tú me digas. Coño, Dairon. Ya lo voy a decir. Ya lo voy a decir yo atrás de ti. Mira. Juro por mi madre. Uy, qué pastilla. Tú estás tomando. Qué pastilla. Qué pastilla. Tú estás tomando, mi rey. Dime cuál es la pastilla que tú estás tomando. Cógelo suave. Cógelo suave. Que mira. Mira. Tú no vas a resolver nada con decirle al otro. Que si irlo aquí. Que si irlo allá. Aquí uno tiene una fila de compromiso. Aquí uno tiene que trabajar. Para dar su fila. Aquí uno tiene que ayudar a su familia allá. Porque ustedes. Ustedes no, corazón. Ustedes no ayudan a los allá. Si verdaderamente tú querías la libertad para Cuba. ¿Por qué te fuiste de Cuba? ¿Por qué abandonaste Cuba? ¿Quieres coger a los allá? ¿Para qué digas? Coño, no sea abusador. Después los meten presos. A esos chamacos. Ustedes no mandan ni un chicle. No mandan ni un turrón. Ni un bombón. Tú no vas a decir nada, compadre. Tú no vas a decir nada. Y tú tampoco. Un teléfono es rico hablar y decir y comentar. Criticar. Que Dios te bendiga. Que Dios sabe. El único que tiene la respuesta es el señor que está allá. Y como único que se gane la libertad es saliendo el 11 de julio. Como salió Cuba entera. Y que todos nosotros, los que están aquí en Miami, los que están en Europa, los que están... Es para Cuba, aguerrearla. Es para Cuba. Es para Cuba, aguerrearla. Espérate. Y repite. Espérate, espérate, espérate. Vamos a ir por parte. Vamos a ir por parte porque este niño primero se ha sentado ahí a cantar el libreto completito a la Sobrero Estaba. Enterito. No es aquí. Vayan para Cuba. Díganme ustedes si se han encontrado una sola claridad que en su vida les haya dicho que no les haya dicho. Vengan para Cuba. Fidel se alzó en la sierra. Vengan para Cuba. Dime algo. Dime algo. ¿Qué hubiera pasado si los padres fundadores de esta nación le hubieran dicho a los ingleses vengan para acá, para Estados Unidos, liberar a Estados Unidos? Fueron los franceses porque quisieron ir, porque estaban en guerra con Inglaterra. O sea, ¿cómo tú te vas a parar? No, vengan. Vengan a liberarme. No, amor. ¿Quién tiene que ir a liberarte? Si el que está sin luz, sin agua y sin nada eres tú. Son ellos los que están ahí. Pero vamos a ir por parte porque él dice muchas cosas en este video y yo quiero responderlas todas. Viste conmigo. Díaz Canel Sin Gaú. No te escucho, bro. Te quedaste mudo. Mudo, te vas a quedar tú después de la respuesta que te voy a dar yo ahora. Mira, ahora no me vayas a borrar el comentario. Este que está aquí te va a pagar el pasaje. Te va a rentar un carro en Cuba. Te voy a pagar la comida. Te la voy a dar en la boquita en Cuba. Pero tú tienes que decir eso en Cuba. Mira, eres un payaso. Es lo que tú eres. Te lo digo así, directico. Eres un payaso. Eso es una payasería. Eso es una manipulación burda. Ay, no, yo te voy a pagar la comida. Yo te voy a pagar el pasaje. Usted no va a pagarle la comida y el pasaje a nadie. Primero, si yo te digo ahora, págame el pasaje, tú no me lo vas a pagar. Va a empezar. Y segundo, cuando me lo pagues, no me dejan entrar. ¿Cómo te caes? Ah, no, pero entonces ahí me tengo que montar en una lancha con milanés. Y amarizar en Cuba. Y caer presa. Y estar 50 años presa. Porque si a veces soy libre, amor. Sí, todos nos fuimos de Cuba. Por eso Cuba está como está. Efectivamente. Ahora, que tú me digas a mí que para tú decir algo en Estados Unidos, por la libertad de Cuba, por esa gente que tú dices que está pasando ese trabajo, para tú abrir tu boca y decir que el dictador es un cingado, ¿tengo yo que ir a Cuba a decirlo en Cuba? No, pero si los cubanos en Cuba lo están diciendo. Han puesto unos cartelones gigantescos en Cuba. Yo no tengo que ir a Cuba. Ya los cubanos en Cuba lo están diciendo. Déjame respirar profundo. Porque hoy es viernes y yo lo siento mucho, pero para mí hoy es lunes. Hoy yo estoy que esto es lunes para mí. ¿Quién te dijo a ti? Que para yo hablar de un preso político. Déjame buscarte. Ahora mismo hay dos presos en huelga de hambre. Déjame buscarte esto. Yo no tengo que ir a Cuba para hablar sobre esto. Yo no tengo que estar en Cuba. Para decir esto, ni tú tampoco deberías. Y deberías coger tu plataforma de medio millón de seguidores. Si yo con 15 mil hago la diferencia, ¿cómo tú con medio millón no vas a hacerlo? Mira, dos presos del 11J en la prisión de Wanaheim. Denis Hernández Ramírez. Inició una huelga de hambre en desesperación por tanto abuso dentro de la cárcel. Condenado a seis años. Está en huelga de hambre. Víctor Alejandro Panseira Rodríguez fue trasladado ayer a la prisión de Kilo 5, 5 y medio en Pinar del Río sin notificación previa, alejándolo más de 100 kilómetros de su familia. En huelga de hambre como protesta. De Wanaheim para Pinar del Río. Denis Hernández y Víctor Alejandro. Yo no tengo que estar en Cuba para hablar sobre eso. Yo no tengo que estar en Cuba para decir que Díaz Canel es un cingado por tenerlos presos a ellos. No es Otahola. Otahola no los tiene presos a ellos. Es Canel. Y es Raúl Castro. Y es Alejandro Castro Espín. Y es Tandro Castro que siendo sobrino y nieto y de todo no hace nada. Es Flor que se para ahí a decir que no, que no salgan a protestar. Y se para a decir que es Flor Cosita, que protestó. Cosita no protestó. ¿Dónde está la protesta de Cosita? Diciendo patria y vida, libertad, para los presos políticos, ¿dónde está la protesta? Cosita no protestó. Cosita es un engendro que cayó presa porque es un elemento. Todo, ¿sabe Dios por qué? Y quería entrar a la quinta de los molinos y no a la quinta de los monos. A la fin que los monos no dejaban entrar. No, no protestes porque Otahola no te va a mandar dinero a la cárcel. No, mi vida, pero es que aquí tú no puedes protestar para que te manden dinero a la cárcel. Amor, tú no puedes esperar protestar en Cuba por tu libertad, por tu comida, por la comida de tus hijos. Y esperar a que nadie te mande nada. A eso búscate un Yuma. Ay, no, 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 de verdad, de verdad. Tengo que coger, déjame hacer un levelado, un segundo porque no puedo. Es una falta de respeto, es una falta de respeto absoluta. La otra, ¿qué otra cosa dice la normal este? Aquí está. Adelante mí. Y después que tú digas eso, yo voy a creer en ti. No te me quede pudito en Cuba. No, 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 pero es que tú no tienes que creer en nadie. Tú no tienes que creer en nadie, en mí, en nadie. No te justifiques, no te justifiques. Eso es una justificación descarada. No, yo no hablo por los cubanos, porque tú no estás en Cuba, gritando en Cuba. Repito, los cubanos están en Cuba, gritando libertad en Cuba, el día es que en el cingado. Escóndeme lo que yo te estoy diciendo. Yo te voy a pagar el pasar. Mentira. Te voy a pagar la comida ya. Te la voy a dar en la boca. Te voy a pagar el carro. Te voy a... Eso es una payasada. Eso es mentira. Usted no le va a pagar el carro, no le va a pagar comida, no le va a pagar nada a nadie. Dale, tranquilo, compadre, que me va a subir la presión. Mira esto. Pero usted está loco, tú. Y los que piensan igual que tú, son unos manipuladores. No, manipulador eres tú. Nosotros lo que estamos es luchando para que los cubanos tengan una vida digna. Y hacemos lo que podemos hacer buenamente. Desde aquí no tendríamos que hacer nada, como tú. Lo fácil es estar como tú. Lo fácil es vivir como tú. Y como el Tiger, y como Lola. Ah, que salió el podcast, 39 minutos, porque no hubo tiempo ahí. No hubo cacumen para hablar más tiempo. No hubo cacumen. Lo rico es hacer el contenido light, sin hablar de la dictadura. Eso es lo rico. Eso es lo fácil, lo verdaderamente fácil es eso. Lo difícil es sentarte aquí y hacer el contenido duro, de verdad. El contenido que duele. Que tienes que combinarlo, que tienes que darle la vuelta con el chisme, con esto y con lo otro. Porque si no te da un infarto aquí. Mírame cómo estoy. O sea, y si no te mueres de la depresión, porque estás todos los días viendo la infamia. Y el descaro de cubanos como tú, niño. Que justifican su silencio. Con que yo estoy fuera de Cuba. No, yo hablo cuando tú vayas para Cuba. No, tú eres un descarado. Así con todas las letras te lo digo. Es un descarado. Un descarado. Es para la Habana, ¿verdad? Por favor. Que salga a Trump. Eso es lo que yo quiero. Que salga a Trump de presidente. A ver, vamos a dar un like. Eso es lo que yo quiero. Que salga a Trump de presidente. Y vamos a meterle los 100.000 cubanos a Trump. Vamos a meterle los 100.000 cubanos a Trump. Y vamos a ver a cómo tocamos. Vamos a ver a cómo tocamos. El manipulador y el ventajista. Eres tú. Que estás ahí diciéndome estupideces. Y manipulando asquerosamente. Yo te voy a pagar el pasaje. Yo. Usted no le va a pagar el pasaje a nadie. No hable tanta mierda. Es para Cuba. Es que quiere la libertad de verdad. Que saca un pasaje. Que la está viviendo allá. Que hay apagones. Que no hay transporte. Que no hay gasolina. Que la comida está metida. Exacto. ¿Y por qué tú no lo dices eso todos los días? ¿Por qué tú, que tienes medio millón de seguidores, hombre, no alzas la voz. Y no lo denuncias. No tienes que estar en Cuba para eso. Es falso. Tú no tienes que estar en Cuba para la verdad de José Daniel Ferrer. Líder de la oposición cubana. Y que se lo están matando en una celda de castigo. Lleva tres años en una celda de castigo. Incomunicado prácticamente. No le permiten visitas. No le permiten llamadas telefónicas. Mira a estos dos muchachos cómo los llevaron ahora de una prisión. 100 kilómetros de distancia de su familia. Así ha estado Aymara Nieto durante años. Dama de Blanco. Su familia vive en Mantilla, en La Habana. Y ella la han puesto en Guantánamo, en una prisión en no sé dónde, en Oriente. Y sus dos hijitas, para poder verla, tienen que atravesar Cuba entera sin transporte. Dime algo. ¿Yo tengo que estar en Cuba para hablar de eso? No. Discúlpame, pero no. Yo no tengo que estar en Cuba para eso. El sol te mata. El calor te mata. Y eso es técnica pura, técnica de la seguridad del Estado. Vamos a decir cuatro verdades o medias verdades para validar la mierda que estoy hablando. No, no, no. Tú puedes enumerarme la lista de todos los problemas que hay en Cuba. Eso no hace válido el comentario mierdero que estás haciendo. No lo hace válido. Lo siento mucho. No, el que estás manipulando ahí, pero ampliamente eres tú. Hay que guiarla ya con los cubanos. Muy fácil es decirte desde aquí, hablar. Hermano, que yo repito contigo todo lo que tú quieras. No, tú no lo repites. Tú no lo repites. Tú leíste el comentario, pero tú llevas ahí medio video, dos minutos hablando, y tú no lo repites. Desde aquí no es muy fácil repetirlo. Porque tú tienes medio millón de seguidores y usted no dice nada contra la dictadura. Si fuera tan fácil, ¿por qué no lo dices todos los días? ¿Por qué no lo dices una vez a la semana? ¿Una vez al mes? No. No lo dices. No lo repites. Y acá en el cingao, no lo dices. Entonces muy fácil no es. Cuando somos siete, lo que estamos haciendo, muy fácil no es. Y por supuesto la gente que nos apoya, que nos sigue, que lo va diciendo y que va metiendo un mensaje de donde quiera y discutiendo con todo el mundo y bajándose con las clarias. No, eso no es fácil. Lo fácil es vivir como ustedes viven. Lo fácil es vivir como ustedes viven. Y decir, no, 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 no. Yo, hay que ir para Cuba. Cuando tú vayas para Cuba, me avisas. Que ahí es cuando yo voy a hablar. Eso es lo que es realmente fácil. Desconectarte o vivir tu vida a la mazamba. ¿Viste? No me diga qué fácil es lo que hacemos nosotros. Que es estar conectado ahí. Que uno tiene que hacer un esfuerzo para desconectarse. Y decir, espérate. Espérate un momento. Déjame hacer un esfuerzo. Va a ver una película o una comedia o algo. Pues si no me va a dar una cosa. Vamos a repetirlo en Cuba. Tú y el que te manda a ti a poner esto. Cuando ya tú te sientas preparado. Fíjate. Otro sesgo de manipulación. Tú, cuando tú te sientas o cuando lo vas a decir en Cuba, me avisas. Tú y el que te manda a poner esto. Porque el que habla por la libertad está mandado por alguien. No, los que son mandados por alguien son ustedes. También estás juzgando a los demás por él mismo. ¿No? Uno juzga a los demás. Dicen, cree el ladrón que todos son de su condición. Pues debe ser que a él le dijeron lo que tenía que decir. ¿No? Cuando él piensa que nosotros nos mandan. A quien nos manda a decir lo que decimos. Bueno, ya lo voy a decir ya. Lo voy a decir yo atrás de ti. Mira. Qué duro por mi madre. Es mentira. También es mentira. No hace falta. No lo vas a decir. Si no lo has dicho con un millón de cubanos en las calles, gritando libertad, cambio de sistema y bajo el comunismo, no lo vas a decir. Porque un cubano se monta en un avión, va y lo vive en Cuba. Eso es mentira. ¿Qué pastilla? ¿Qué pastilla tú estás tomando, mi rey? Dime cuál es la pastilla que tú estás tomando. Cógelo suave, cógelo suave, que mira, mira, tú no vas a resolver nada con decirle al otro que sin irlo aquí, que sin irlo allá. Aquí uno tiene una pila de compromiso. Tú no vas a resolver nada con decirle al otro que diga, que grite por la libertad de los cubanos, que darse la voz, que ponga un preso, una presa, alguien, coja un preso, coja uno y póngalo todos los días, una vez a la semana. ¡Uno! Somos cuatro millones de cubanos. Si nosotros, si un millón de cubanos nada más, un millón de cubanos, sin mil cubanos. Eso es precisamente el secreto del éxito de todo este movimiento que se ha formado. Mil cubanos, mil, que se conectan aquí todos los días. Si mil cubanos cogen un preso cada uno y se dedican, cada vez que se acuerdan, cada vez que pueden, una vez a la semana, a tirar un post y etiqueto a Biden, etiqueto a Papa, etiqueto a... y lo cojo. Ah, esa es tremenda perra campaña. Fíjate si es importante. Esa idea de que un solo palo no se monte es mentira. Un solo palo sí se monte. 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 Gracias.